Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a continuar con los decluttering. Y sí, antes de nada voy a grabar todas las intros con la misma ropa, el mismo maquillaje. Estoy aprovechando el mismo día ya que he grabado ya toda la colección. Voy a aprovechar hoy para grabar todas las introducciones, así que en las próximas semanas me vais a ver exactamente igual que hoy. Pero bueno, en este vídeo vamos a pasar directamente al cajón de las mini paletas y sombras individuales, ¿vale? Así que vamos a ir de cabeza a ese cajón, vamos a ver todo lo que hay y qué es lo que de verdad me merece la pena que se quede y lo que no pasará a otras manos para que también lo puedan disfrutar. Así que nada, si queréis ver cómo está el cajón y cómo termina, quedaros a ver el vídeo porque vamos a empezar. Vamos a ir al cajón de las mini paletas, sombras individuales y sombras en crema, ¿vale? Y aquí hay algo más de corro, ¿vale? Creo que después de un tiempo va siendo hora de limpiar, sobre todo esta sección de aquí. Tengo algunas sombras en crema que sí que están ya un poco secas, así que es el momento de empezar a refrescar un poco este cajón. Bueno, entonces nada, vamos a empezar a ir sacándolo todo y ya luego vamos haciendo esa criba. Entonces, vamos a ir por partes, ¿vale? Porque si no me pongo y me hago bien un momento. Así que lo que sí que se va a quedar son las sombras de J-Cut. Estas las compré allí en Ulta Beauty cuando estuve en Estados Unidos y la verdad es que me encantan. Incluso esta de iluminador queda preciosísima, así que estas se quedan por atrás. Luego, de MAC también hice criba hace un tiempo y me quedé así con las más originales, ¿vale? Estas, o sea, dependiendo de cómo le dé la luz, es como un color moradito o verde, es súper bonito. Así que se va a quedar, que es en el tono Dawson. No estoy segura si estas seguirán a la venta, pero es que me encanta. Ahora, de Maybelline voy a sacar este dorado de aquí, ¿vale? Porque, bueno, no lo he utilizado tanto y suelo utilizar dorado de otras paletas más grandes. Sí que creo que de individuales prefiero quedarme con las que son más originales, ¿vale? Porque siempre tiro masa por las paletas y prefiero quedarme con las que son individuales, pero que sean así un poco más únicas, tanto en fórmula como en tono. Esto también de L'Oreal, que es de la línea Foil. Esta la sacaron hace un tiempo, ¿vale? Tengo también los iluminadores y esta sombra es preciosísima. No sé si seguirá a la venta, pero es que me encanta, es en el número 23. También tengo esta de Nars, ¿vale? Que es como también, como si fuera Duochron, un poco más rosadita, que esta es en el tono Cassiopeia. Y bueno, voy a sacarla, ¿vale? Y me voy a quedar con otras que tengo también otras marcas. Ahora, de la línea Infalible Paints de L'Oreal, de los metálicos, tengo tres, ¿vale? Y bueno, voy a ver al final... A ver, esta es muy normal, ¿vale? Así que la voy a sacar. Esta moradita es muy bonita. Es que el problema es que son muy bonitas. Venga, se la dejo. Y luego, esta sí que es de las típicas, lo sé. Pero también queda preciosísima, ¿vale? Pero bueno, creo que me voy a quedar solamente con la morada, ¿vale? Voy a ser buena y estas dos las voy a sacar porque las tengo también en otras paletas similares. Bueno, ni que mencionar que las Melted Chrome de Essence no se van de aquí. O sea, aunque haya tonos muy normales, son tan intensas, tan bonitas y tienen una fórmula tan buena que, o sea, se quedan ahí y esas no salen del cajón ni loca. Luego, también tengo de la línea Galaxy de L'Oreal, que también sacaron hace un tiempo. Esta es más como si fuera en crema. Y bueno, es como si fuera un color así como verde, dependiendo de cómo le incida la luz, ¿vale? En swatch no le hace justicia. Luego en el párpado móvil queda también muy bonita. Así que la voy a dejar por aquí. Luego tengo el tono Raw Power de Kat Von D, ¿vale? Que también es un color así muy bonito, pero al final individualmente casi no lo uso. También lo tengo en otras paletas. Lo voy a sacar. Ahora, de la colaboración que hizo L'Oreal con Camila Cabello, tengo este color así más verde, que también es muy bonito, ¿vale? Que tiene bastante partícula de glitter. Y este que es un poquito más rosadito, ¿vale? Que también es preciosísimo. Pero bueno, me voy a quedar más con el verde porque lo veo un poquito más original. Y voy a sacar este de aquí, que es en el tono 01. De NYX también tengo estas individuales, que como podéis ver, pues son colores un poco más originales, los verdes. Y luego también tengo esta, que es que, o sea, el pigmento de estas sombras también es muy bonito. Es como si fuera metalizado. Pero este tono es un color así más como bronce y lo tengo también en otras paletas. Así que me voy a quedar mejor con los verdes, que son más únicos. Y este lo voy a sacar. Ahora, de MAC tengo estas dos de aquí, también de colaboraciones pasadas, que son I Like to Watch y Slow Fast Slow. Y son también tonos así un poco más originales y diferentes. Y estos me gustan mucho el color. Así que los voy a dejar por aquí, por el lateral. Al igual que de Urban Decay, también tengo el tono Easy Bake, que este es súper natural. Este además creo que está también en alguna paleta de las Naked. Entonces, este aunque es preciosísimo, o sea, mirad el pigmento que tiene, es alucinante. Vale, pero como lo tengo en otras paletas, prefiero sacarlo. Pero me voy a quedar con estos dos, que son más únicos, ¿vale? Que son en el tono Tónic y también en el tono Saltis, que este es alucinante. O sea, queda súper bonito en todo el párpado. Y este lo voy a dejar. Bueno, de Dose of Colors tengo también estas individuales, que las he enseñado en otros vídeos. Que también son bastante únicas y aparte tiene como partícula de glitter, que van muy bonitos. ¡Se ha muerto! Bueno, si le apretamos se salva. Además este tono me encanta, que creo que es el tono Till Me More. Este es un color así como oro viejo con mucha partícula de glitter. Entonces este se va a quedar. Este que es My Jam, también lo voy a dejar, que es un color así moradito. Y voy a sacar el tono Shall We Dance, ¿vale? Porque es el más natural de todos y tengo de otras partes similares. Así que me voy a quedar con esos dos. Bueno, de Kat Von D también tengo esta, que es alucinante. También le deja mucho brillo. Que es en el tono Thunderstruck, ¿vale? Y también queda muy bonita en todo el párpado. Así que la dejamos por aquí. Y luego tengo el tono Lolita, ¿vale? Que este también es muy bonito. Es un color así más mate, ¿vale? Y es también muy bonito el tono Lolita. Así que se va a quedar también por aquí. Bueno, de pigmentos de L'Oreal, tengo de la línea infalible el 996. Que es un color así como morado metalizado. Y este también me gusta mucho el tipo de pigmento. Así que, bueno, lo voy a colocar en el cajón de arriba, ¿vale? De los pigmentos. Luego, en sombra, tengo también este de la marca Arte Sea Inn, ¿vale? Que es una marca muy buena y el color es también muy bonito. Es muy original. Así que lo voy a dejar por aquí. Y luego tengo también de Pat Matt Grass. Estos que fueron como iluminadores. Yo de iluminadores nunca los usé porque no me gustaban mucho. Pero como toppers quedan muy bonitos, ¿vale? Que es uno más doradito. Y luego este que tira un pelín más rosado, ¿vale? Y los dos quedan bien, pero para combinar con otros tonos. O sea, como iluminador a mí estos no son de mis favoritos. Y luego, por último, también tengo esto de la línea de Melt. Y bueno, este el problema es que es bastante... O sea, al final no es que sea muy fácil el poder utilizarlo. Hay tonos bonitos, pero no es que sea muy sencillo. Así que la verdad es que voy a sacarlo directamente porque no me sale rentable tener este tipo de sombras. Y prefiero mucho más el tener individuales así que son más cómodas de utilizar y de llevar. Caja número 2, ¿vale? Y aquí como podéis ver ya tenemos mini paletas. Así que tengo esta de Smashbox que es la Full Exposure. Que es una paleta muy natural, muy sencilla. Pero me gusta porque es extremadamente chiquitica. Entonces para viaje, cuando son pocos días y necesito simplemente algo muy pequeño. Esta me gusta mucho. Ahora, esta es un clásico para mí de Smashbox. Que no sigue a la venta, lo sé. Pero es que me encanta la fórmula que tiene esta paleta. Así que la voy a dejar. Luego también tengo esta de Elf que principalmente me la quedaba por este tono de aquí. Pero como lo tengo en otras fórmulas diferentes, lo voy a sacar. Porque las demás no están mal. Pero es que quedarme una paleta solamente por este tono que me parece precioso. O sea, lo veo un poco tonto. Así que esta la saco. Ahora, de NYX también tengo estas cuatro paletas. Todas de la misma línea. Y esta línea tiene una fórmula muy buena de paletas. Así que lo que voy a hacer es quedarme con esta de aquí que es más anaranjada. Vale, tonos así un poquito más diferentes y me gustan mucho más. Y luego esta también que es un poco más azulada. Que también la veo preciosísima, ¿vale? Y bueno, estas dos que son más neutrales. Y que puedo encontrar en otras paletas que tengo más grandes. Las voy a sacar. Bueno, de L'Oreal tengo de la línea La Petite Palette. Y creo que tengo también alguna más perdida por el cajón. Que ahora veré. Y bueno, de estas creo... O que las voy a sacar. Básicamente, ¿vale? No sé. No me llama mucho como para dejarla en el cajón. Así que mejor las saco. De Wet n' Wild la voy a dejar de momento. Porque tengo otras. Y ahora luego hago un poco de criba. Cuáles se quedan y cuáles se van, ¿vale? Pero de Wet n' Wild tengo unas cuantas. Que estas están muy bien. Pero las voy a dejar apartadas y luego decido. Bueno, también tengo un súper clásico de Maybelline. Que esta la tengo hace bastante tiempo. Y me gusta mucho la paleta. Pero bueno, la tiene la verdad que bastantes años. Y es mejor que la saque. Y también tengo estas de aquí de Maybelline. Que estas son muy buenas paletas. Me gusta mucho de Siri Mini Palette. Mucho más que las grandes que sacaron. Tienen muy buena fórmula. Entonces, de estas creo que me voy a quedar con la de colaboración con Gigi Hadid. Que la veo en tonos que me gustan más. Y voy a sacar la clásica de marrones. Y esta de aquí que tiene el color un poco más moradito. Porque bueno, tengo otras en tamaño grande que tienen los mismos tonos. Así que estas las saco. Por aquí tengo The L.A. Girl. ¿Vale? Que también son buenas paletas. Pero no les he dado mucho uso en este tiempo. Prefiero utilizar más individuales. Así que estas las voy a sacar. De Urban Decay tengo la Naked Heat Petite. ¿Vale? Que es en colores mate. Esa paleta me gusta mucho. La veo... O sea, una paleta muy ponible. También para combinar tanto con la grande como con otras. Así que se va a quedar. Y luego de Kat Von D. Tengo la Seitan Light. Me quedé esta de tonos verdes. ¿Vale? Que no la solía... O sea, no tengo este tono en ningún lado. Y luego también me quedé con esta que es en morados. Y lo que voy a hacer es sacarla morados. Y quedarme simplemente con la verde. Y bueno, vamos a hacer un poco más de criba. Con las que tengo de Wet n Wild. Y algunas más de Maybelline. ¿Vale? A la de Maybelline también tengo otra en colaboración con Gigi Hadid. Y esta de la línea de Siri Mini Palette. Y me voy a quedar con esta de aquí que me gusta mucho más. Que es en el tono Downtown Sunrise. Que es muy bonita. Y voy a sacar esta de aquí. Luego también tengo de NYX los Glitter Golds en formato paleta. Y esta como topper quedan muy bonitas. De las que sacaron a la venta. Estas son las que tienen colores un poco más originales y diferentes. Y utilizándolo de base con el primer de Carla Cosmetics me aguanta bien en el párpado. Así que estas las dejo. Luego también tengo estas grandes de Wet n Wild. En versión como color más natural. Y esta que se parece mucho a la Modern Renaissance. Y las dos me gustan mucho. Aparte para vídeos me funcionan muy bien. Así que la voy a dejar. También tengo esta mini de Nars. Que me parece súper bonita. Sin colores más cálidos. Me parece preciosísima. Y esta pues si os interesa es en el tono Copper. Se queda. Y luego aquí tengo las mini de Wet n Wild. ¿Vale? Así que de las mini voy a dejar. A ver. Voy a dejar esta de aquí. Porque es en color así como azul moradito. Que me gusta. Voy a dejar también esta moradita. ¿Vale? Porque he sacado unas cuantas. Y me gusta como queda. A ver. Esta de aquí la voy a sacar. Esta de aquí la voy a dejar. Esta de aquí me gusta mucho el color doradito. Y este de aquí más morado. Esta es una Nude súper clásica. Aparte es una nueva reformulación que hicieron. Así que se va a quedar. Y luego por aquí tendríamos verde. Y este color también un poco así Nude. Que también es como de nueva fórmula. Pero me voy a quedar con la verde. Continuamos por otra parte de paletas. Así que vamos a empezar primero por esta de NYX. Que como podéis ver es una paleta bastante colorida. No es de las mías habituales. Pero para alguna ocasión especial me viene muy bien también el tener estos tonos. Así que esta se queda. Luego también tengo esta de Beauty Bay. Que es una paleta Nude. Que también está muy bien. Me gusta mucho la fórmula. La voy a dejar. Y luego tengo también estas de Bad Habit. Que estas fueron como clones de las de Huda Beauty. Lo que pasa con estas paletas es que no son fáciles de poder encontrar. Me gusta mucho la fórmula. Pero es complicado cuando la utilizo en un vídeo. El poder recomendarlas. Así que por ese motivo las voy a sacar. Luego de Smashbox. Que quería recordar. Tengo estas tres de aquí. ¿Vale? Esta es el packaging. Me parece súper original. Y bueno. En estas paletas tenemos esta de aquí. Que es de tonos más de glitter. Mucho más original y única. También tengo esta de aquí. Que es de color mates totalmente morados. Y bueno. Esta la voy a sacar. Y luego por último. También tengo esta de aquí. Que es más doradita en rojizo. Que también está muy bien. Pero tengo muchas similares. Así que estas dos las saco. Y me quedo con la que es más original. Ahora el ORAC. Tengo la Pro Metal. Que esta es muy bonita. Y son sombras con acabado metálico. Y luego también tengo la clásica. Que esta para ir de viaje viene súper bien. Porque básicamente como he dicho. Es una clásica. Así que estas dos de ORAC. Las voy a dejar. De Belle también tengo esta paleta. Que también me gusta mucho la fórmula que tiene. Y también cuando os hago vídeo de maquillaje de Belle. Es una paleta muy buena para poder seguir recomendando. Así que esta la voy a dejar. También tengo por aquí de NYX. Que esta paleta me encanta. Porque tenemos como los cálidos. Pero luego también hay algunas con su tono frío. Y me parece también una paleta muy bonita. De Too Faced también sacaron esta. Que es súper bonita. Sé que esta sí que es muy sencillita. Pero es que me encanta la paleta. Me encanta el packaging y todo. Así que la voy a dejar. Luego también tengo esta de Dose of Colors. ¿Vale? Y esta también me gusta. Porque son sombras así como muy diferentes y originales. Así que se queda. Y luego por último de Revolution. Tengo estas dos paletas de aquí. ¿Vale? Que están también muy bien. Son paletas muy naturales. Y la verdad que el pigmento de estas paletas es muy bueno. Así que también se quedan. Continuamos. Maybelline. Lemonade Grace. No sé qué pasa. Pero me gustan más las versiones de la Mini City Palette. Que está grande. Me gusta mucho más el pigmento de las demás. Aparte son chiquititas. Cuesta el coger el pigmento donde... En el mini hueco. Y es tontería. Así que esta la saco. Ahora. De Flower Beauty. Tengo también esta. Que me parece muy bonita. Sé que es muy básica. Pero la verdad es que me gusta mucho la fórmula de la paleta. Así que esta se va a quedar. De Jacqueline Hill con Becca. Sacaron esta hace un tiempo. No sé si acordáis toda la odisea y toda la movida que hubo con estas sombras. Y la voy a sacar. La verdad que tampoco la uso tanto. Y prefiero tenerla fuera. Ahora. De Makeup Geek. Tengo también estas que son súper bonitas. Me encantan. Y no pienso deshacerme de ellas. Al igual que aquí también tengo un mix de Makeup Geek. Y también algunas de Anastasias individuales. Que las voy a dejar. Y luego por último tengo también esta paleta de Makeup Geek. Que creo que saco en colaboración con Manny Mua. Está muy bien la paleta. Pero tengo tonos similares en otras. Así que esta la voy a sacar. Y por último tengo esta de Too Faced. Que me flipa. Sobre todo este tono de aquí. Es alucinante. Y esta no pienso sacarla. Bueno. Tengo esta de aquí de Colourpop. Que monté yo en la página web. Sabéis que podéis comprar también individualmente. Y crearos vuestra propia paleta. Y esta es que me gustan mucho los tonos que escogí. Así que se va a quedar. Si me acuerdo de cuáles son. Porque claro. Al estar puestos ahora mismo no los puedo ver. Os los dejo linkeados en la caja de información. ¿Vale? Y si queréis ahí poder verlos. Pero ahora mismo es que no me acuerdo cuáles son. Pero es que estos dos de aquí. O sea. Son súper bonitos. Me gusta mucho el brillo que tiene. Y cómo queda en el párpado. Así que esta se queda. Ahora. Tengo. Bueno. Dejo de abrir unas cuantas que las comentaré. Pero bueno. Tengo también de la firma de MOA Makeup Academy. Que esos están muy bien. Pero también para otros vídeos low cost. Solo he utilizado otras marcas que son más fáciles de encontrar. Así que por ese motivo las voy a sacar. Pero si tenéis posibilidades de encontrar estas sombras. Os las recomiendo. ¿Vale? La fórmula es muy buena. ¿Vale? Pero para los vídeos. Me sale más rentable enseñaros de Wet n Wild. Que es más sencillo de encontrar en más países. Bueno. Antes de Huda Beauty. Vamos a pasar a los clones de W7. Y estos es que todavía no los he enseñado en cámara. Así que voy a esperar a hacer el vídeo. Y en el momento que lo haga ya decido cuál se queda y cuál se va de estas paletas. Pero de momento las voy a dejar. Porque bueno. No las he probado. Y las quiero enseñar también en un vídeo. Y ahora. De Huda Beauty. Las minimales para mí son las mejores. Mucho más que las grandes. Me gusta mucho más la fórmula. Así que tengo esta de las últimas que sacaron a la venta. Solamente cogí el tono que más me gustaba. Que era la Nude Light. Y esta me parece súper bonita la paleta. Me flipa. Luego también tengo la Electric Obsession. Que fue de las primeras. También es muy bonita. Y con muy buena formulación. La Warm Brown. Que esta también es de tonos más cálidos. También preciosísima. Y luego también tengo esta de aquí. Que es la Gem Stone. Que es toda de colores con brillo. Y esta también queda muy bien. Para poder combinar y hacer maquillajes diferentes. Ahora. De neones me compré solamente. Bueno no. Me compré dos. Pero es que la otra que no la tengo por otro lado. Pero bueno. De neones me compré esta. Y esta me gusta mucho. Sobre todo los tonos así con brillos. Muy bonita. Así que ya aprovecharé también en el vídeo. Yo os la compararé. Con la que sacaron en clon. Los de W7. Y bueno. Por aquí también tengo de las primeras que sacaron a la venta. La Coral. Que también es muy bonita esta paleta. Y muy veraniega. Así que se queda. Y luego por último también tengo estas. Vale. Que son las que sacaron últimas. También la Topaz Obsessions. Que estas de colores cálidos. La Ruby. Que también es colores muy bonitos. Y luego esta en moradito. Que también me gusta. Y es que las veo tan bonitas. Que es que de juda no me voy a deshacer de ninguna. Es que me encantan. Y bueno. Vamos a pasar ya a la última sección. De las paletas que tengo individuales. Vale. Así que por un lado tengo esta de Tarte. Que esta me encanta. Porque es bastante original. Y la verdad que me gustan mucho los tonos. Así que esta se va a quedar por aquí. También tengo las de Milani. Estas sabéis que las sigo diciendo. Que para mí son muy buenas paletas. Las Soft and Sultry. También tengo la que es completamente de tonos mates. Que también me gusta muchísimo. La Pure Passion. Que esta es así un poco más. Así como colores rojizos. También es muy bonita. Y la Bold Obsession. Que también es preciosísima. Vale. Pero voy a sacar esta. Vale. Me voy a quedar con las otras tres. Pero esta es la que menos uso de las cuatro que tengo de Milani. Así que esta la voy a sacar. Luego también tengo de Make Up For Ever. Estas dos paletas que me hice yo hace un tiempo. Y me gustan mucho las fórmulas. Son tonos sí que muy típicos. Pero la verdad es que me gustan mucho los tonos que escogí. Así que estas se van a quedar. Y luego por aquí tengo esta mate. De Elf. Que también es un clásico. Y para muchos vídeos me viene bien también para poder enseñar. Aparte es una paleta que aunque se vea muy neutral. Tiene tonos diferentes que no hay en otras paletas. Así que esta la voy a dejar. Que por si interesas en el tono Summer Bronze. Tengo esta de MAC en colaboración con Aladdín. Que también es muy bonita. Lo que pasa que esta no se encuentra ahora. Y la verdad que prefiero sacarla y no quedármela. Porque así para vídeos me sale más rentable enseñaros otras opciones. Vale. Y por último tengo esta de Marc Jacobs. Que me parece preciosísima. Me encanta esta paleta. Y la voy a dejar que por si interesas en el tono Scandalist. Y bueno vamos a ir ya a la última sección. Que sería de sombras tanto un poco más líquidas. Como sombras en stick. Vale. Así que voy a empezar primero por estas dos cajitas de aquí. Y vamos básicamente a vaciarlas en un segundo. No sé muy bien por dónde voy a empezar. Pero vamos a ello. Vamos a ver por dónde empezamos. A ver. Por aquí estoy viendo estas de Catrice. Estas son las Liquid Metal. Son muy buenas sombras. Me gustan mucho porque además son de larga duración. Así que las Liquid Metal las vamos a ir dejando. Creo que de momento por aquí. Y ahí voy a dejar lo que son los lápices. Vale. Creo que voy a intentar hacerles primero así la criba. También tengo esta de aquí de Wet n Wild. Que es como demasiado clásica. Es como si fuera casi un primer. Pero para eso ya tengo primer que cubren lo mismo. Así que esta la voy a sacar. Por aquí tengo también de Maybelline de la línea Color Tattoo. Vale. Y que son sombras así pues también un poquito más rollo en crema. Muy bonitas y diferentes. Entonces me voy a quedar con tonos más originales. Como este de aquí que me encanta. Que es como un color oro viejo. Y luego también este que es como para el día a día. Aplicarlo en todo el párpado y difuminar. Vale. Esta por si os interesa el último es en el tono Beige Luster. Que es muy bonita. Y creo que estas las voy a sacar. Vale. Prefiero quedarme con esos dos que son los que más puedo usar. Y estos sacarlos. Ahora el L'Oreal también tengo estas así dobles. Que se parecen también un poco a las de Huda Beauty. Aunque estas las sacaron antes que las de Huda Beauty. También tengo que mencionarlo. Y tengo que decir que a mí estas me gustan mucho. Vale. Creo que son fórmulas muy buenas. Me encanta que tengamos un lado mate y otro lado con brillo. Excepto esta que es doble mate en los dos lados. Pero estas sí que me gustan todos los tonos. Así que las voy a dejar ahí. Luego también tengo estas de la marca de Touching Soul. Y estas tienen como un lado así con más glitter. Y este más en crema. No están mal las sombras. Pero los tonos no los utilizo tanto. Me gustan incluso un poco más la selección de tonalidades que tienen los de L'Oreal. Así que estas dos las voy a sacar. También tengo esta de MAC. Que es en el tono Style Life. Que es como muy natural. Pero con mucho brillo. Me encanta. Y no me acordaba la verdad ni que la tenía. Así que esta la voy a dejar en una parte. Para que de verdad la pueda seguir utilizando. Porque esta en su día le di muchísimo uso. Así que esta la vamos a dejar también por ahí. Y luego ya por último. Bueno. Vamos a pasar también a estos de W7. ¿Vale? Que son de la línea Magic Metals que sacaron. Y bueno. De todos los tonos me quedé con los dos que eran un poco más originales. ¿Vale? Para utilizar tanto en Lagrimal. Como también en el párpado móvil. Así que estos también los voy a dejar en esa sección de crema. Y ya por último tendríamos los de Make Up For Ever. Los Aqua XL. ¿Vale? Que estas sombras están bien. Son también de larga duración. Y son muy buenas sombras. Entonces. Me voy a quedar. Creo que con la negra. Porque es un clásico que siempre viene bien para hacer ahumados. Y eso más intenso. Siempre viene bien poder tenerla. Y luego también. Creo que me voy a quedar con este tono un poco más topo. Y este que es más clarito. ¿Vale? Y estos dos que es el rosa y el más bronce. Los voy a sacar. Y bueno. Por último me quedaría también este de MAC. ¿Vale? Que es un color así plata. No me digáis que no es intenso y no es bonito. Y es de la línea Dazzle Saddle Liquid. Y esta por si os interesa es en el tono Star In My Eyes. Y bueno. Ahora vamos a pasar ya por último a los que vienen en formato en lápiz. ¿Vale? Y aquí también hay la verdad que mezcla de marcas. Y bueno. Voy a empezar sacando. Porque tengo por aquí el de Becca. Que también fue de la colección que sacaron junto con lo de Jacqueline Hill de Shamping Pop. Pero esta al final con el paso del tiempo como que el color tampoco es que sea ni intenso ni potente ni nada. Así que mejor lo saco. Luego tengo de la marca de LOC Contati. Que esta la sacaron Birchbox Estados Unidos. Y estos lápices me encantan. Son muy bonitos. Además se pueden trabajar muy bien en el párpado móvil. Entonces tengo este más doradito. El morado. Y creo que me falta uno más. Sí. Tengo otro más moradito. Y este color más nude. Así que me voy a quedar creo que con estos dos. Que son colores que más voy a utilizar. Y estos los voy a sacar. También tengo este de Charlotte Tilbury. ¿Vale? Que es un color así como un color más marroncito. Que también queda muy bien en todo el párpado móvil. Así que se va a quedar por ahí. También tengo estos de la marca de Trece Kit. O algo así como se diga. Estos son de... Me venían mucho las suscripciones de Ipsy. Y bueno es un color como más bronce. Y luego este negro intenso. Y la verdad es que me gusta el negro. Así que voy a dejar el negro. Y voy a sacar el marrón. De Nude Stick. Hace poco hice pedido. Y tengo esos tres tonos más nude. Que están además sin abrir. Porque los quiero enseñar en un vídeo. Así que por supuesto no me voy a deshacer de ellos. Y luego también tengo de Rimmel. De la línea Scandalize. Varios tonos. ¿Vale? Siempre... La verdad es que siempre tira por lo mismo. Por los colores más naturales. Más nude. Así que en este caso me voy a quedar mejor. Con el marrón. Creo que este de aquí. Que es un poco más bronce. ¿Vale? Que también queda muy bien para todo el párpado móvil. Y voy a sacar estos dos de aquí. De Kiko. Lápiz clásico. Que también tengo hace bastante tiempo. Y prefiero sacarlo. Porque tampoco lo utilizo mucho. La verdad que de lápices. Utilizo más los colores oscuros. Para poder como difuminarlos. Y utilizarlo como sombra única. Bueno. De Milani tengo también estos dos. El color más bronce. Y otro color que es un poco más rosadito. Y también me gusta mucho la formulación de los lápices de ojos de Milani. Así que estos los voy a dejar. De Kiko tengo también este color. Que es como si fuera un gris negro oscuro. Que también lo veo muy bonito para hacer ahumados. Así que lo voy a dejar. De By Terry tengo este. Que es un negro con partícula de glitter. Vale. También muy bonita y muy cremosa la sombra. Que va a quedar por ahí. Ahora. De Essence. Tenemos también este. Que como podéis ver. Está ya un poco no seco. Lo siguiente. Así que mejor lo tiramos. Y por último me quedarían los color tattoo de Maybelline. Vale. Que de estos también. En su día cuando sacaron. Me volví loca. Porque bueno. Me encantaban. Entonces de estos. Aunque tengo yo unos cuantos marrones. Pero es que la verdad que este marrón. Me encanta como queda. Y luego también me gusta mucho este. Que es como si fuera un color moradito. Así que me voy a quedar con esos dos. Y estos los voy a sacar. Vale. Que son los que menos utilizaría. En sombras en lápiz. Y ahora básicamente. Viene donde la fastidian. Así que. Vamos ya. A la última parte. De hacer la criba de este cajón. Y vamos a sacarlo. Todo lo primero. La primera. Que sí que sé que se va a quedar. Es la última. Que me compré de color tattoo. Que ya sabéis que esta. Os la enseñé en un vídeo de clásicos. Y como sé que está nueva. Se va a quedar ya en el cajón. En su sitio. Ahora también tengo algunas sombras líquidas. Que estas las pondré. En la primera parte. Que hemos hecho la limpia. Y bueno. Ahí voy a dejar. Estas de aquí. Porque me encantan. Son de la firma de BH Cosmetics. Y son sombras. Que le dan. Como mucho brillo. Al párpado. Le da mucha intensidad. Aunque en la cámara. No es capaz de. Lucir. De verdad. Lo bonito que queda. Pero la verdad es que le dan mucho brillito al párpado móvil. Bueno mira. Me voy a quedar con esta. Que es en el tono Galpal. Vale. Que es un poco más única. Y voy a sacar la anterior dorada. Vale. Porque esta sé que me gusta mucho más. Y es más única. Ahora las de Milani también son muy buenas. También tienen mucho brillito. Y mucha intensidad. Quedan muy bonitas en el párpado. Así que se van a quedar. También tengo tres de Urban Decay. De la línea Moondust. Y de estas tres. La que más sigo utilizando. Es esta que es la más clarita. Así que esa la voy a dejar. Y estas dos. Aunque son más oscuras. Las voy a sacar. Porque no las uso tanto. De vivo también tengo estas dos. Pero es que ahora mismo no se encuentran tanto. Sino que fue una edición limitada. Y utilizo más otro tipo de formulaciones. Son buenas fórmulas. Vale. Pero no las uso tanto. Así que estas las voy a sacar. También tengo esta de Colourpop. En colaboración con Soela. Que también me gusta mucho. Es como un color así más nude rosadito. Con partícula de glitter. También muy bonita. Esta de aquí que es de Cover FX. Vale. Que es un color así rosado. Con también mucha partícula de glitter. Para dar brillo. La vamos a dejar. Y luego ya por último. Tendríamos de Milk Makeup. De Nabla. Y de Too Faced. Y de estas tres. Voy a sacar la de Milk y la de Nabla. Porque no las uso tanto. Pero me voy a quedar con esta de aquí. De Too Faced. Porque me parece preciosa. Es súper bonita. Lleva también mucha partícula de glitter. Pero es una sombra. O sea que me encanta. La sacan además. Creo que la colección está de. De lo de las frutas. Y la verdad es que me pareció. Muy bonita este tipo de fórmula. Y ahora. De las sombras en tarrito. Voy a hacer un poco fuera de cámara. Criba. A ver cuáles están en seco. Y cuáles no. Vale. Para poder hacer la criba de los tonos que se van a quedar. Así que esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Ya os enseño cómo termina. Se han salvado algunas. Vale. Pero sí que de. Sobre todo las de Maybelline. Estaban muy secas. Y esas sí que con el Duraline de Inglot. Las revives un poco. Pero al final la cremosidad no es la misma. Y las que sí que me he dado cuenta. Que tienen mejor fórmula. Para que aguanten más tiempo secas. Son. Lo primero. Las de Mina. O sea. Las de Mina. Tienen una fórmula. Que es tan mousse. Que esas son súper cremositas. Y aguantan muchísimo tiempo. Así que estas. Si buscáis sombras en crema. Aparte de muy buena duración. Os recomiendo las de Mina. Que están súper bien. También. Las de Revlon. Me ha sorprendido una barbaridad. Pero aunque sean en fórmula en crema similar. A las de Maybelline. Estas sí que aguantan también. Como jugositas. Y con buen pigmento. Durante mucho tiempo. Esta de Make Up For Ever. Está seca. Que es la 02. Pero la he dejado para acordarme. Y comprármela de nuevo. Porque esta me encanta. Así que la he dejado aquí dentro. Para acordarme de comprarla. Porque esta me acuerdo. Que era una de mis favoritas. Luego también. He dejado las de W7. Porque estas sabéis. Que eran como hasta. En formato mousse. Así que estas también. Aguantan mucho tiempo. Jugositas. Estas se pueden seguir utilizando. Y la que también. Me ha sorprendido mucho. Es que después de muchos años. Las de MAC. También están todavía. Potables. Y bastante cremosas. O sea que. O sea que estas. Aunque haya pasado el tiempo. O sea. Mirar que todavía. El pigmento sigue siendo muy bueno. Y se puede trabajar muy bien. Así que. Me he dado cuenta de verdad. De las que tienen buena formulación. Porque han aguantado durante mucho tiempo. Y en cambio. Hay otras. Que a la mínima. Enseguida se secan. Pero estas son las que han pasado a la criba. Y por supuesto. También los tonos que me han gustado. Se han salvado algunas más. Vale. Pero las he sacado. Porque eran tonos que no me apetecía. Y simplemente he dejado los que de verdad. Son como más originales. Más únicos y diferentes. Así que pues nada. Después de la criba. Así ya es como ha terminado el cajón. Con mucho espacio por dentro. Pero me gusta. Porque también está como bien. Dividido. Y ordenado en secciones. Vale. Entonces. Por esta primera parte de aquí. Al final lo que he dejado. Son las paletas individuales. De Wet n Wild. También tengo los glitter de NYX. Y luego también. Las sombras individuales. Que he dejado. Tanto de Urban Decay. Como de L'Oreal. Y de otras marcas. Ahora. En la parte de aquí atrás. Tanto en esta. Como en esta. Lo que tengo son las paletas individuales. De Too Faced. De Revolution. De Lorac. De Wet n Wild. También las mini de NYX. Y luego aquí delante. Tengo todas mi colección. De Huda Beauty. Que llevaba mucho tiempo. Queriendo las tener también así. Bien colocadas. En la parte de atrás. He dejado la grande. De Flower Beauty. Y también la de Too Faced. Y en el lateral. He dejado. También la de. Colour Pop. Elf. Y Marc Jacobs. Y luego aquí delante. Como esta no la puedo poner de pie. Porque chocan. He dejado las que tienen las sombras de Makeup Geek. En la de Beauty Bay. Y luego también las de Milani. Y abajo del todo. Tendríamos la más colorida de NYX. Y luego ya por último. En esta sección de aquí. Tendríamos. Las sombras que vienen en formato en lápiz. Luego aquí tenemos las sombras en crema. Y por último. Las que son más líquidas. Vale. Que digamos que son las que más se han quedado. Así que este sería ya. Como lo tengo todo organizado. Y en la parte del centro. Como podéis ver. Mucha libertad de espacio. Para reorganizarlo como quiero. Incluso si esto. Pues me apetece. Lo puedo dejar también así. Para que se vea bien. Vale. Porque ahora mismo. Como hay espacio. Se puede aprovechar. De la manera que uno quiera. Vale. Así que. La verdad. Creo que la criba. Ha ido bastante bien. Y con esto. Tendríamos terminado ya. Este vídeo. Que espero de verdad. Que os haya gustado. Reorganizar conmigo. El cajón de las sombras. Ha quedado súper bien. O sea. Estoy muy contenta. Porque creo que la limpia. Ha ido muy bien. Y me gusta. Porque ahora está como todo. Muy organizadito. Y además. Hay sitio para más cosillas. Pero. Como que se ha quedado todo. Muy bien organizadito. Y la verdad que me gusta mucho. Y ahora es más agradable. A la hora de buscar cosas. Así que. Espero de verdad. Que este vídeo. Os haya gustado. Si es así. Como siempre. Espero que le hagas a me gusta. Suscribiros al canal. Y compartirlo también. En vuestras redes sociales. Y comentarme. Cuál es el próximo cajón. Que queréis ver. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.